...ambos posando ahora, socios en esta coalición política que están haciendo esta mañana. Alejandro Eder con Diana Rojas, que fue la candidata sacrificada por cuenta de las encuestas. Desde Cali a esta hora, Estefany. Néstor, pues acabo de finalizar esta rueda de prensa donde los candidatos Diana Rojas y Alejandro Eder anuncian la función de sus campañas en esta búsqueda de llegar a la alcaldía de Cali. Diana Rojas indicó que ha decidido declinar su candidatura asegurando que hay que tener como prioridad lo mejor para la ciudad por encima de sus intereses personales, pero no lo califica como un paso al costado, sino un paso adelante. Diana, bienvenida a Blu Radio y cuéntenos qué la llevó a tomar esta decisión. ¿Tuvo que ver la recomendación de Mauricio Armitage? Nosotros veníamos desde hace varios días las dos campañas midiendo también la forma en la que la ciudadanía hoy estaba pidiendo que estas dos campañas se unieran y la semana pasada expresamos que debíamos tener un mecanismo. Esto empezó, empezamos a madurarlo el fin de semana y ayer salió el resultado del mecanismo. Me siento tranquila porque estoy convencida que Alejandro hubiera honrado igual la respuesta de este mecanismo y hoy yo estoy aquí dando un paso adelante y sumando a la campaña de Alejandro. No es una decisión fácil, pero es la decisión correcta y hoy la ciudad quiere que estemos aquí unidos. Néstor, en este momento lo escucha Diana Rojas, quien acaba de anunciar. Gracias, gracias, Estefanita. Hola, Diana, ¿cómo están? Hola, Néstor, ¿cómo vas? ¿Le digo lo lamento o me alegro? Por la ciudad hay que alegrarnos. La ciudad hoy nos necesita unidos, Néstor. Ustedes saben lo que hemos vivido cuatro años de un mal gobierno y no podemos tolerar eso más. Vale, digo que no sé si alegrarnos o lamentarlo, porque si yo fuera caleño hubiera votado por usted, Diana. Ay, Néstor, yo le tengo que decir a los cientos y miles de caleños que creen en esta campaña y que han creído y han confiado en mí y es confíen en este proceso y yo los y las necesito a todos ustedes para que hoy hay que recuperar esta ciudad y mi paso adelante, que no fue una decisión fácil, es decirles yo estoy dando el paso adelante, ahora hay que acompañar esta candidatura. Ok, y ahora hablemos de cómo es el acuerdo, Diana, cuénteme, ¿usted adhiere a Alejandro, renuncia a su candidatura intentando crear un toconchó? No, lo que hay que hacer es un tos contra la politiquería y la forma, el continuismo más bien. Aquí lo que hay que hacer es sumar una ciudadanía en la que hoy sentimos que no podemos seguir estando, Néstor, a punta de escándalos de corrupción en la ciudad, Calino no da cuatro años más de un mal gobierno, entonces aquí lo que hay que hacer es salir a las calles, yo voy a estar caminando la ciudad como lo venía haciendo, subiendo cascos, bajando vidrios, tocando puertas de toda la ciudadanía que hoy venía escuchando esta forma de hacer campaña y que aquí estamos. Esto no es una decisión fácil, ni más faltaba, sobre todo unas campañas cuando estaban tan pegadas la una y la otra, pero hay que hacerlo por la ciudad, hoy la ciudad necesita grandeza. Doctora Diana, ¿qué la llevó a cambiar de opinión en la última semana? Porque todo el episodio empieza por un mensaje en Twitter del exalcalde Morris Armitage pidiéndole a usted que dé un paso al costado para apoyar a Alejandro Eder, usted le responde diciéndole, yo tengo vuelo propio, muchas gracias Morris por todo, pero lo que hay que buscar es un mecanismo que nos mida, dice usted en ese momento, a Alejandro Eder y a mí para saber cuál de los dos lideraría una candidatura unificada. Hoy usted decide dar el paso al costado sin ese mecanismo de definir quién puede ganar a Roberto Ortiz, ¿qué la llevó finalmente a tomar la decisión y a aceptar lo que le pidió Morris Armitage? No, 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 por el contrario no fue un cambio de opinión, la semana pasada que Morris hace ese trino, pues hace parte también de una ciudadanía que venía aclamando eso, digamos fue uno de los cuantos, la semana pasada también por ejemplo rotó una carta por parte de grupos de jóvenes empresariales de la ciudad diciendo hay que unirse, no necesariamente quién a quién, pero lo que sí hicimos fue hacer un mecanismo, sí lo hicimos, claro el mecanismo lo conversamos este fin de semana, nos pusimos de acuerdo cuál es el mecanismo, el mecanismo rodó todos estos días y ayer en la tarde fue el resultado y por eso estamos hoy, de hecho convocamos la rueda de prensa a las nueve y media de la noche. Diana, ahí me pierdo, ¿cuál fue el mecanismo? Sí, ah bueno el mecanismo fue una encuesta que hicimos con escenarios, con información de saber de cada una de las campañas, lo que pasa es que también fue digamos un mecanismo que decidimos hacer a puerta cerrada, la última vez que conversé con ustedes y la semana pasada tal cual como lo estabas diciendo, dijimos hay que hacer un mecanismo y yo que pedía un mecanismo que fuera transparente y confiable y Alejandro también, sí claro, hubo encuesta y Alejandro estaba delante y aquí estoy honrando mi palabra y estoy convencida que si hubiera sido al revés, Alejandro estaría aquí, así es. Hugo Mario. ¿Quién hicieron esto antes? Diana, ¿por qué hasta ahora, teniendo en cuenta que van a tener ustedes un gran problema y es que su foto va a aparecer en el tarjetón? Hugo Mario, porque no, estos son los tiempos, la verdad es que es normal en las campañas que este tipo de procesos se hagan un mes antes y porque antes de la salida del tarjetón si era faltando pues mucho tiempo y las campañas apenas estaban madurando, cualquiera de las dos, entonces por eso la decisión pues empieza pues a tornarse pues un poco más, digamos, un poco más de tomar la decisión desde la semana pasada y nos pusimos de acuerdo este fin de semana y dijimos, estamos de acuerdo, ¿qué necesitamos? como lo había expresado yo públicamente y era, necesitamos un mecanismo que sea transparente, que sea confiable, que los dos nos sintamos tranquilos y que la información que esté ahí pues hoy la grandeza de la ciudad y como lo venía diciendo, los intereses de nosotros como políticos pues no pueden estar por encima de los intereses de la ciudad. Está bien, me parece muy bien. Diana, y en esa encuesta que hicieron sumados Eder y Diana, ¿le ganan al Chonto? Sumados, es la primera vez en la que sumadas las dos campañas le ganamos a Roberto, así es. Esto no es, y todos los que sabemos y hemos hecho política y conocemos esto, no es que una campaña va y sume tal cual, esto no son números lineales. Tenemos que hacer el esfuerzo, Néstor, y la mesa, miren, hoy tenemos que hacer el esfuerzo como ciudad. Entonces, esto, insisto, esto no es una decisión fácil, pero es la decisión correcta y el mecanismo fue claro, la que tiene que dar el paso adelante soy yo y aquí estoy, enamorada profundamente de esta ciudad, claramente queriendo haber llegado a ganarle a Roberto, pero aquí estoy, esto es lo que la ciudad necesita, la ciudad necesita menos egos y más personas trabajando unidas por Cali. Diana, ¿y qué es de lo que propone Alejandro Eder, que le gusta a usted tanto para adherirse a él y no a cualquiera de los otros 12 candidatos a la alcaldía de Cali? Bueno, con Alejandro habíamos compartido varios de los debates, hay diferencias en algunas formas en las que concebimos, los problemas siguen siendo los mismos, pero las formas en las que concebimos las soluciones puede que sean distintas, algunos temas, pero hay unos en los que estamos de acuerdo, digamos, creo en el proceso desde la educación, desde la cultura ciudadana, cómo vamos a recuperar esta ciudad, no solamente en materia de autoridad, sino también en oportunidades. Pero lo más importante, Camila, es que la forma en la que no se puede tolerar la corrupción en la ciudad. Cali tiene muchos problemas y podríamos hablar de muchos, pero esta ciudad no es que le falta plata, lo que le sobran son corruptos y lo que ha pasado y lo que hemos vivido durante estos cuatro años, yo siento que ahí las dos campañas hemos estado denunciando y no tolerando este tipo de politiquería llegando a gobernarnos de nuevo. Pues me parece histórico que alguien se sacrifique pensando en la ciudad. Diana, gracias por acompañarnos esta mañana. Me alegra saludarla. Néstor, a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Diana Rojas, a estar y renunciando, adhiriendo esta mañana a la candidatura de Alejandro Eder.